¿Aleza? ¿Cómo va a nadar el culo? ¿Aleza? Me guardaba así. ¿Aleza? ¿De qué porra? ¿Aleza? ¿Cómo va a nadar el culo? ¿Aleza? ¿Cómo va a nadar el culo? ¿Aleza? ¿Cómo va a nadar el culo? ¿Ah, mal, mal. ¿Has conseguido el culo en blanco? ¿Yo también? ¿Mó pensamos que hemos copiado?